Exactamente. Bueno, pasamos a otro tema. Ayer estuvimos en el hospital de urgencias para ver cómo está Pablo Amaya, el joven que resultó herido en la explosión. Ustedes saben que la señora falleció, la señora de 60 años, que tuvo un problema cardíaco, y que es este chico que tuvo un golpe. Nosotros, recuerden ustedes, cronicábamos el lugar exactamente donde estaba, nos metimos con nuestra cámara, pudimos ingresar casi hasta el lugar donde fue herido. Bueno, estuvimos ayer con la mamá. Esta es la nota. La Gato, hemos llegado hasta el hospital de urgencias. Queremos saber sobre la salud de Pablo Amaya, el internado que ha quedado por la terrible explosión de Alta Córdoba. Patricia Cabañas es su madre. Patricia, ¿qué novedades hay? Sí, buenos días. Y bueno, Pablo ya salió de la terapia intensiva, cosa que nos alivió bastante, está pasando tiempo con nosotros, pero había riesgo de infección y lamentablemente eso se produjo. Pablo, Pablito ha desarrollado una meningitis. No sabemos todavía la bacteria que la causa, pero se hizo un cultivo y dio positivo. O sea, no puedo expresarlo de otra manera porque no tengo conocimiento como para informarlos más que lo que me dijeron los médicos. Patricia, ¿cuándo se le desarrolló este cuadro? Al menos, ¿cuándo le avisaron los médicos y cómo está Pablo? Y bueno, Pablito salió con un poquito de fiebre. Nunca dejó de tener fiebre desde que estuvo en terapia. De todos modos, él tuvo una evolución importante, por lo cual no está en terapia intensiva, ¿sí? Vamos a dividir las cosas. Pero al hacer el cultivo, han estado viviendo el fin de semana y ahora llegan a esta conclusión de que ni la bacteria se desarrolla en la meninge. Ahora tenemos que ver qué tipo de bacteria es. Me dijeron que todavía no tienen determinada la bacteria. Así que, por lo tanto, van a seguir un cuadro de antibióticos que va a durar 21 días. Vamos por el tercer día y vamos viendo su evolución. ¿Cómo está Pablo? Pablo, por momentos, está lúcido. Él se recuerda todo. Recuerda hasta el momento del incendio, recuerda todo. Recuerda, no tiene ninguna isla, digamos, por momentos. Y por momentos, ayer a la tarde, volvimos destrozados porque tenía conductas y estaba medio como perdido, deprimido. No era Pablo. Y bueno, pero los médicos me dijeron que es propio de su cuadro, ¿no? Así que, bueno, hay que esperar. Patricia, ¿qué les ha contado del incendio? ¿Qué les ha narrado, Pablo? No, no, él lo único que se acuerda es que bajó las escaleras y fue a ver fuego. No cuenta más nada ni recuerda más nada. Él se despertó y preguntó qué pasó y después empezó a recordar. Pero del golpe, de la explosión, no recuerda nada. ¿20 días más le dijeron los médicos que va a permanecer aquí, por lo menos? No, no, por lo menos. No sabemos cuánto tiempo más va a permanecer. Pero el cuadro de, digamos, de medicación es por 21 días. Patricia, muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Voy a lavar todo adelante ustedes en estudios. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, la verdad que el chico sale de una y hasta otra, pero está controlado. Está ahí, los médicos son fenomenales ahí en el hospital. Eso puede ser una derivación de la misma internación, ¿no? Seguramente, seguramente. De hecho, era meningite. Seguramente, un chico que está con las defensas un poco caídas, etc. Bueno, tiene...